Mano y para que eran los huevos dorados? Ah, los huevos dorados son para... Este... Para... Para sacar a mis hijitos Mira, lo malo es que cuando saco el huevo dorado hace un poquito de desmadre LITERALMENTE ES ESTO, huevón Huevomón, digiballs Y en realidad lo quería Porque pensaba hacer una pequeñita, 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 minúscula travesura Pero muy, muy, muy pequeña, minúscula, casi inexistente travesurita Que espero que no le cuenten al KRAFT Música 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 ¡Suscríbete al canal!